Por unanimidad, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó expedir la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo, con el objeto de declararlo como Patrimonio Alimentario y Cultural de Sinaloa. Uno de los propósitos fundamentales de esta nueva ley es fomentar su desarrollo sustentable, promover su productividad, mejoramiento, competitividad y biodiversidad, apoyar y promover las actividades de los productores y promover políticas públicas que permitan la creación de empresas familiares. Proteger la semilla para conservar su estado genético originario es pertinente a la luz de las modificaciones que, principalmente, empresas transnacionales han implementado con el objetivo de alterar y modificar su estado natural para hacerla más rentable y, sobre todo, para lograr una mayor durabilidad y resistencia a las plagas por la planta de maíz. En el dictamen aprobado se establece que la expedición de esta ley representará un cambio histórico y trascendental en el futuro del campo porque impulsará la producción del maíz nativo que, además, tiene un valor nutricional mayor que los maíces híbridos que se consumen actualmente y así garantizar el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, además como una medida necesaria para propiciar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción de maíz nativo del estado. También se estima como una acción de menor impacto ambiental por la producción de alimentos y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. Cabe destacar que el 13 de abril de 2020 se publicó en el periódico oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. ¡Gracias! ¡Gracias!